Largaron el clásico Santo Patrono Santiago Copa Canal 9. Muy juntos trata de hacer la vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista, el número 6, Glory Bad Loyal. Lo hace con ventaja sobre el 3, primer amigo que va resueltamente en busca de la vanguardia, por dentro del 1, Rivera Di Roma. Pasar lo hace el número 2, Rington, van a hacer el primer paso frente al disco, el 3, primer amigo en la vanguardia. Medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Rivera Di Roma. Pasar lo hace el número 2, Rington, abierto el 6, Glory Bad Loyal. Más abierto lo hace el número 7, Vasco Caribeño. Más abierto queda el número 11, Spaghetti Way. Hicieron el ingreso en el primer codo, lo están haciendo con lucha por la vanguardia. El número 1, Rivera Di Roma, mantiene 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el número 3, primer amigo. Tercero queda el número 2, Rington, más ahora lo hace el número 6, Glory Bad Loyal. Se aprestan a hacer el ingreso ahora en el opuesto. Continúa la lucha por la vanguardia. El número 1, Rivera Di Roma, el pescuezo de ventaja sobre el 3, primer amigo que insiste en busca del puntero. Pasar queda el número 2, Rington. Pasar queda el número 7, Vasco Caribeño. Van a pasar ahora por los 1.300 metros. Se afianza de la vanguardia el 3, primer amigo. 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 1, Rivera Di Roma. Muy cerca de los punteros lo hace el competidor número 2, Rington, a varios cuerpos. Queda el número 6, Vasco Caribeño. Abierto lo hace por el lado interior de la pista, el número 5, Salame Mingue. Van a pasar ahora por los 1.100 metros. Y continúa la lucha por la vanguardia. El 3, primer amigo, pequeña ventaja sobre el número 1, Rivera Di Roma, que no se entrega. Abierto lo hace el número 2, Rington. Y más abierto va la cuarta colocación, el número 5, Salame Mingue. Más abierto queda aún el número 4, Golden Success. Van a pasar los competidores ahora por los 900 metros. El 3, primer amigo, mantiene pequeña ventaja sobre el 2, Rington, que va resueltamente en busca del puntero. Abierto lo hace el número 5, Salame Mingue, que va en busca de los mismos. Lo propio hace el número 4, Golden Success. Van a pasar ahora por los 700 metros. Lo está haciendo el 2, Rington, en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 3, primer amigo, que se queda por dentro. Abierto lo hace el número 4, Golden Success. Abierto va resueltamente en busca de los punteros, el número 7, Vasco Caribeño. Van a pasar por los 500 ahora el 2, Rington, el 7, Vasco Caribeño. Abierto el 4, Golden Success. Se queda el 3, primer amigo. Y los competidores del clásico, Santos Patrono Santiago, hicieron el ingreso a la recta final. Último 400 metros, va el disco. El 7, Vasco Caribeño, en la vanguardia, con ventaja sobre el 2, Rington, que se resiste por dentro. Abrió en busca de los punteros, abierto lo hace el número 4, Golden Success. Último 300, Meto Valdisco, y continúa la lucha por la vanguardia. Lo está haciendo Vasco Caribeño. Peña ventaja sobre Golden Success y Salame Mingue, que van resueltamente en busca del puntero. Último 120, Meto Valdisco, abierto, domina el 5, Salame Mingue. Último 100, Meto Valdisco, el 5, Salame Mingue. Fácil en la vanguardia, pocos metros. 5, Salame Mingue, se adjudica el clásico, Santos Patrono Santiago. Copa, Canal 9, con ventaja sobre el 4, Golden Success y cruzaron el disco.